Y también por el lado de Ontología, agradecer la apertura, la disposición, el diálogo, el interés que han tenido al estar la Unidad Académica de Ontología en el municipio de Guadalupe por atender a parte de nuestra población con costos especiales. Nosotros estaremos contribuyendo con un aparato que se ha solicitado para que este esté al servicio y a la disposición de nuestras niñas y niñas guadalupenses, además del transporte de las comunidades o colonias alejadas que puedan acudir ahí a la Unidad Académica de Ontología a recibir este importante servicio. Entonces, realmente es un servicio que uno en aquellos tiempos pudo disfrutar y que hoy tenemos la condición en base a la tecnología y a los aparatos que nos han pedido que nosotros podremos contribuir con uno de ellos, pues con gusto. Yo creo que nuestros niños y nuestras niñas, hoy que entendemos que no es una cuestión de estética como antes pensábamos, sino que el tema odontológico es una cuestión de salud que repercute, para bien o para mal, en varios organismos del cuerpo. Creo que es importante que le podamos brindar esta atención a nuestros niños y a nuestras niñas. Informarles que hoy presentamos el trabajo que se ha venido cristalizando de la vinculación que existe entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y el municipio con este equipo multidisciplinario donde en un programa, en un plan de trabajo, se expresan las diferentes actividades que se realizan en las diferentes unidades académicas y que da muestra que cuando se suman esfuerzos podemos dar buenos resultados en sus diferentes ámbitos. De antemano, felicitar a todo el equipo que estuvo trabajando en todo este proceso que ha sido una serie de acciones que han venido realizando y que con este trabajo que se presenta, se cristaliza esa conclusión. De antemano, eso sería reiterar nuestro compromiso como institución, aprovechar las ventajas que tenemos para trabajar ambas instituciones y poderle sacar el mejor beneficio a favor de la sociedad en su conjunto. Gracias.